La camiseta que muchos esperaban Una camiseta con un escudo único Una camiseta que no tiene el escudo en la parte izquierda Una camiseta que... Que es la de Pumas Aquí la tienes Tatocha, eh Oye, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? Soy Juan Am6 y aquí vamos a analizar una nueva review Estamos con la tercera camiseta de Pumas Unam de México Para la temporada 2021 Si quieres conseguirla... No, solo hay una, solo hay una y es para mí Nada de prueba Si quieres conseguirla, quédate hasta el final del vídeo Donde te voy a decir la página que a mí me la ha mandado Que es Cacagol Y te explicaré cómo comprarla, el envío, el precio y todo lo demás Pero bueno, ahora vamos a analizarla Y vamos a disfrutar de esta camiseta Quiero que me pongas en comentarios si para ti es la mejor de las tres De las tres que ha sacado Pumas El caso es que a mí me encanta esta combinación Entre dorado y azul que ha hecho Nike Y ya sabéis que a mí Pumas me encanta Porque con el Puma que hay aquí Me parece una camiseta única Que solo este equipo puede vestirla Y es que, no sé, me tiene enamoradísimo Como digo, a nivel estético me flipa Me encanta el dorado y el azul A nivel de material, bueno Es una camiseta que está bien de material También le pondría un 6,75, 7 Pero cuesta 12 euros Entonces por 12 euros creo que eran Te sale muy rentable Como te he dicho, si quieres saber cómo conseguirla Que hasta el final del vídeo Y está bien, eso sí, sin nombre y número ¿Vale? Son 12 euros Sin nombre, sin número y sin parches Por eso sale también más barata Si queréis vamos a pasar y analizarla Punto por punto Me es muy difícil empezar Me es muy difícil empezar Porque siempre empezaría por el escudo Aquí vamos a empezar con el escudo Que está aquí abajo, ¿vale? Que es el escudazo del Puma Eso sí, está dentro de esa especie de triángulo Que es como era el escudo antiguo de Puma Según me habéis hecho saber muchos Y que representa los tres pilares de la universidad Al final esto es la universidad Una de las universidades de México Y representa pues eso La docencia, la divulgación Y la investigación de la cultura Está genial, la verdad que está genial Y queda súper bonito, súper estético Luego pasamos al Nike Es una camiseta en fan versión Eso quiere decir que es la que suele llevar el aficionado No es la que lleva el jugador Esa es la diferencia Y como es de fan Pues sí que es verdad que es un poquito más holgada No queda tan apretada, tan ceñiguita el cuerpo Me la estoy viendo ya Es una talla M Y el Nike por lo tanto va cosido ¿Vale? No va como van otras Va cosido Y es verdad que como ya dije la del Zenith Que trajo una camiseta del Zenith De esta misma página de Cacagol Están muy bien hechos los escudos En cuanto a lo que es la robustez O sea están guays Y queda bien Luego la publicidad de DHL Esto tengo que Esto me lo tienes que decir los amigos mexicanos Aquí viene como Integrado en la propia camiseta ¿Vale? No es una pegatina Yo creo que normalmente se suele poner pegatina Pero decidmelo vosotros Que supongo que la habréis visto en persona Pero como os digo Aquí está integrado en la camiseta Luego como os he dicho el Puma También integrado en la camiseta Y el Van Camifel también No es pegatina Sino que todo va aquí metido Esto yo no sé si como os digo Es por la página china O es por En este caso Porque Pumas y Nike En este caso sí que lo hacen así Vamos a pasar al cuello Un cuello en pico Un cuello en pico que es súper bonito En azul Contrasta genial Sobre estas líneas que no hemos comentado En diagonal En distintos tonos de dorado El dorado oscuro y el clarito Y el cuello queda muy bien Me flipa Un pico El que lleva usando Nike Durante estos años Y queda bien Además por dentro Encontramos la U de UNAM De la universidad Y la banderita de México Queda brutal Me flipa Además la U Con ese rollo universitario Queda muy muy bien Vamos ahora a las mangas En la manga derecha Encontramos la publicidad de Perel También integrada a la camiseta No es una pegatina Y la pretina o el puño Como vosotros lo llaméis En azul Queda muy bien de nuevo La combinación Entre el azul y el dorado Que bonito macho Luego encontramos esta especie de zig zag Que está metiendo Nike En los costados últimamente Lo encontramos tanto en la parte izquierda Como en la derecha Y también bueno La otra pretina Tiene lo mismo Una publicidad Que en este caso es Sysnova ¿Tú seguro de salud? Oye Sysnova Págame Y luego también El final en azul Lo que es la pretina o el puño Vamos a pasar a la parte de atrás Pero antes Todavía no te dicen todo el vídeo Que te dejes un like Y que te suscribas O sea está bien que lo hagas O sea si llega hasta aquí Venga vamos ahora a la parte de atrás Estoy viendo que aquí Hay como una línea ¿Vale? Echa con puntitos Está bastante bien Encontramos el Tercel en azul De nuevo Pegado a la camiseta El Suzuki No hay nombre No hay número Porque no conocía Ningún futbolista de Pumas Y abajo el mítico Mítiquísimo Caliente MX Que yo creo que está En todos 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 los equipos De la liga mexicana Porque es que telita Y bueno Para mí es un camisetón Por aquí os dejo el vídeo Donde hice las mejores camisetas De México Creo que sí que metí esta de Pumas Me suena que sí Que ya había salido Si no la metí En un mejores estrenos O algo así Y me encanta Y si quieres conseguirla Pues lo que tienes que hacer Es contratar a la página Cacagol Te dejo por aquí El Whatsapp El Instagram También vas a tener En la descripción La página Para que puedas comprar ahí Tanto la página de Cacagol Por si quieres consultar Otras camisetas Como esta Y el envío Es totalmente gratuito Tienes que preguntar Si te llega a tu país A mí España sí que me llega Y tarda de 2 a 5 semanas Luego el tema del pago No tienes que pagar la página Sino que tienes que hablar con ellos Por el Whatsapp Y el Instagram Que te dejo Y suele ser por Paypal Y también Puede ser por Western Union Creo Pero bueno Háblalo con ellos Y ellos sabrán Y lo he hecho Es un auténtico camisetón A mí me encanta De verdad que lo recomiendo Yo no tenía ninguna camiseta De ninguna de Pumas Quiero decir Iba a decir de ningún equipo mexicano Mentira Si tengo la de Chivas Que te dejo por aquí Ya que estamos Y nada Lo he dicho Me encanta Y si queréis comprarla Si queréis hacer alguna pregunta Ahora más que yo Y estoy muy muy contento Igual que estoy contento Con vosotros Porque es que sois unos máquinas Y seguro que ya estáis dejando Vuestro like Que os estáis subiendo Por aquí al canal También tenéis por aquí El vídeo Donde hice la review A la camiseta Del Zenith Y nada Dentro de poco Haré el review de esta camiseta Así que muchos likes Sígueme también en Instagram Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós